¿Qué es la etapa independentista? Bueno, en la etapa independentista dijimos que la gran influencia va a ser el neoclasicismo y el mejor ejemplo en esta apretadísima síntesis que tenemos que hacer es tomar a la Catedral. La Catedral de Buenos Aires tuvo un desarrollo muy complejo en cuanto a diseños, proyectos, proyectos inconclusos, proyectos que se llevaron adelante y que se derrumbaron. Y finalmente vamos a llegar al periodo independentista con un proyecto que se llegó a ejecutar a fin del siglo XVIII, pero la fachada también va a quedar, primero se va a derrumbar y después va a quedar sin terminar. Se va a terminar en el periodo independentista, en la época ribadaviana, el Pórtico. Ahora los relieves se van a terminar muchos después, en 1862. Hay un trabajo interesante de Fernando Aliata, que se llama La ciudad regular, que es su tesis de doctorado, analiza el periodo de Rivadavia, los grandes cambios que hubo y analiza la fachada de la Catedral, que para muchos se inspiró en la iglesia de la Madeleine de París, ¿no? Se acuerdan del gran templo La Razón, a La Razón, que se edificó en el periodo de la Revolución Francesa. Bueno, y que dicen que no, pero bueno, hay controversia. Hay trabajo de Mario Busquiaso, que analiza la fachada de la Catedral. Pero lo cierto es que el periodo independentista, el estilo preponderante, fue el neoclasicismo. También muy discreto, muy sencillo, muy modesto. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las casas con mirador al río, como la casa de la familia Escuena, hubo residencia presidencial, la casa de la familia Puerredón, la quinta Puerredón en San Isidro, que es un neoclasicismo muy depurado, muy sencillo, muy modesto. Como también la arquitectura del periodo colonial fue muy modesta. Por eso hay quienes le llaman a este periodo postcolonial, porque la misma sencillez, la misma modestia de materiales, pero sí vemos la impronta del neoclasicismo. Especialmente la fachada, que poco tiene que ver con el espacio interior. La fachada de la catedral neoclásica, poco tiene que ver con el espacio interior. La evocación, obviamente, es a la antigüedad griega. Podríamos hablar también del frontis, pero eso ya corresponde al periodo que, en 1860, el diseño es tardío. Pero con respecto a los proyectos que hubo, fíjense el proyecto de Andrea Bianchi, el arquitecto tan activo que hemos visto en el casco histórico de Buenos Aires, en la Catedral de Córdoba, tuvo su proyecto de Bianchi, de la Catedral de Buenos Aires, que finalmente no se llevó a cabo. Después, en el siglo XX, hubo proyectos de embellecerla aún más, porque una curiosidad es que la catedral no tiene campanaria. Entonces, se le proyectó un gran campanario, un arquitecto italiano, un gran campanario muy recargado, atento al eclecticismo italiano, a esa estética del resurgimiento italiano del fin del siglo XIX. Muy pesado, tal vez, pero no se llegó a construir. También, en los 30, hubo otro proyecto interesante, que es trasladar la sede del arzobispo a donde estaba la penitenciaría, a la avenida Las Heras y Cani, y Coronel Díaz, perdón. Bueno, entre Coronel Díaz y Cani, que hoy es un espacio verde, ahí estaba el proyecto en la época de Copelo, en los años 30, neogótico. El otro día encontró una revista antigua, nos olvidamos un poco de eso, no está muy mencionada. Y va a ser una catedral neogótica, ¿no? Porque ha medio contradictorio una especie neoclásico como catedral. No se llevó a cabo tampoco ese proyecto, ¿no? Hubo proyectos de demolición también en los años 30, ¿no? Les mostré uno de la Plaza de Mayo como una explanada que llegaba directamente al río, custodiada por el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Marina. Bueno, Catedral de Buenos Aires, 1917, no se llegó a reformular. Cuando analizamos el interior, también es de gran complejidad. Ustedes saben, la Catedral de Buenos Aires amerita un análisis y una visita guiada propia, porque ustedes van a encontrar en su nave principal, en sus naves laterales y en sus capillas, secundarias, una gran cantidad de monumentos, incluso es un ejemplo temprano de lo que es el ecumenismo o está la presencia de otros cultos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que acá, en estas capillas laterales, van a tener testimonios de la Shoah o del holocausto judío, ¿no? En la época del cardenal, bueno, depende de qué obispo, qué arzobispo estuvo en Buenos Aires, hubo distintas modificaciones interesantes. Ahí también están los sepulcros de los arzobispos de Buenos Aires, con esculturas. Por ejemplo, acá hay una escultura interesante de Víctor de Pol, que es el mismo escultor que hizo la cuadrica que está arriba del Congreso de la Nación, hizo una escultura de uno de los arzobispos, ¿no? Tenemos también el mausoleo del general San Martín, ¿no? Que vamos a ver que es una especie de mini panteón, ¿no? En fin, mucho hay para hablar de la catedral, lo que no hay es tiempo, ¿no? Y no es el objetivo de este curso. El retablo mayor dedicado a Nuestra Señora de Buenos Aires, ¿no? Que ustedes pueden ver en el libro de Esquenone, que mostré esta mañana, ¿no? En el Patrimonio Artístico Nacional, Inventario de Bienes Muebles, van a encontrar también, ¿no? A la Catedral de Buenos Aires, Esquenone le dedica, perdón, le dedica todo, muchas páginas, ¿no? Catalogó todas las obras de arte que hay en la catedral, que algunas, como les dije, las obras de arte que están catalogadas tienen una gran complejidad y van a encontrar pinturas, esculturas, bueno, también retablos, que decimos que es ese tipo de artefacto que tiene componentes arquitectónicos notables, ¿no? Por ejemplo, vemos la nave principal, pero si vemos acá la escultura del monumento al arzobispo Aneiro, de Vittorio de Pol, ¿no? Y es interesante la capilla del Sagrario, que es de los años 30, no puede parecer más antiguo, pero es de la época de Copelo, que es una especie de mini valdaquino de Bernini, ¿no? De granito, interesante la obra, muy rica, y como el turista no tiene acceso, porque es para la gente que quiere orar, ¿no? Está prohibida la fotografía, como se suele reservar un espacio para la oración, está al fondo, a la derecha del altar mayor, ¿no? No hay visitas tiradas. Sí, debe haber, sí, sí. Yo tuve alumnas hace muchos años, cuando daba clases en KS sobre iglesias de Buenos Aires, hace 20 años, pero sí, seguramente sí. Más, hay un museo dedicado al Papa, ¿no? Van a ver acá el escudo del arzobispo Copelo, ¿no? Como testimonio de que esta capilla lateral se reformuló en la época de Copelo, que es muy interesante de ver, ¿eh? Después, por supuesto, la catedral tiene un anexo, que es el mausoleo del general San Martín, que llegó aquí en los restos fin del siglo XIX, donde van a tener una especie de panteón, al estilo panteón romano, ¿no? Vieron la cúpula del panteón, que está abierta, ¿no es cierto? Acá el óculo está cerrado, vidriado, pero digamos que emula, de algún modo, a los casetones que tiene el panteón, y vamos a encontrar el sarcófago con alegorías, y vamos a encontrar también allegados al general San Martín, que conforman el entorno de este sepulcro, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tomás Guido, que tiene su monumento en la Recoleta, pero sin embargo está aquí enterrado, y en el monumento a la Recoleta, que es tan raro, porque es una especie de estructura rocosa, tal vez aluda al cruce de los Andes, ahí está sepultado el poeta, su hijo Guido Hispano, ¿no? Bueno, dejemos de lado la anécdota, y estamos mencionando en esta breve reseña una prevísima historia de los estilos, Las esculturas también son neoclásicas, ¿no? Que conforman el entorno arquitectónico neoclásico de Mausoleo de San Martín. En fin, la Catedral de Buenos Aires merece ser visitada porque tiene testimonios de minorías religiosas, como dijimos, de judaísmo, testimonios de Toraz, y de restos que pertenecían a judíos que fueron asesinados en el campo de concentración alemán. Van a tener ustedes advocaciones de la Virgen que tienen que ver con países hermanos de Sudamérica, Bolivia, ¿no? Distintos patronazgos. Es decir, que hay una estructura compleja que merece ser visitada, además del museo dedicado al Santo Padre.